Me acuerdo del momento en el que Mejor Amigo me llamó. Habíamos tenido una discusión realmente insignificante por algo que ni siquiera era problema mío. Hace unas semanas yo estaba caminando con mi Mejor Amigo por todo el colegio, hablando de cosas que solemos hablar normalmente. De cómo estamos en el colegio, cómo estamos nosotros. Cosas que nos interesan e incluso que haremos el fin de semana. Yo sabía que él estaba algo estresado, así que decidí preguntarle por cosas un poco más personales de su vida. Fue en ese momento en el que él metió en la conversación a una persona que no me caía tan bien. No por razones personales, sino por cómo se comportaba con él. Era una persona muy tóxica y manipuladora, que aunque yo ya le había dicho antes, él seguía diciendo que le gustaba salir y pasar tiempo con esta persona. Yo seguía pensando que le restaba más que sumar a su vida, pero no era problema mío, se supone. Recuerdo que me calmé y le dije, por favor, no metas a esa persona en nuestras conversaciones. Él se puso tenso, no siguió contándome lo que me estaba contando, y yo comencé a pensar que para qué me seguía preocupando por él, que a lo mejor ya ni siquiera me iba a contar las cosas. Cuando llegué a mi casa, lo llené de párrafos y audios enteros diciéndole que cómo era posible que no se valorara a sí mismo, que incluso estará ridículo porque no eran amigos cercanos. Yo pensaba que solo lo usaba, que él no se daba cuenta, bueno, en fin. Primero, además de meterme en algo que no era mi problema, me estaba indisponiendo a mí misma y estaba creando una brecha entre nosotros dos, entre las cosas que él me contaba y las cosas que yo le aconsejaba. Cuando me llamó, dije, otra vez, las mismas, volveré a darle consejos que al final no va a usar, que haga lo que quiera. Tira el teléfono y no le volví a hablar hasta después de un tiempo. Cuando volvimos a hablar, resulta que todo me lo había imaginado yo. Había creado una pelea en mi cabeza, me había puesto a pensar en que me iba a decir él sin siquiera haberme lo dicho. Pero, ¿qué habría pasado si yo me hubiese quedado en ese momento con él? Si le hubiese contestado la llamada, si hubiésemos hablado. Nuestra mente es prejuiciosa. A nuestra mente le gusta estar resolviendo problemas porque quiere ser útil, siendo en realidad inútil. Tenemos un vicio de juzgar, de catastrofizar y de anticipar que eso es lo que nos quita la paz con los demás. Esto lo podemos mejorar a través del contacto con el momento presente. Es de lo que muchos de nosotros hablamos, pero muy pocos realmente aplicamos a nuestras vidas. Porque de una situación pequeña o grande comenzamos a crear un montón de películas y adivinaciones o quedarnos estancados en el pasado. Según María Teresa Miró, psicóloga clínica, el momento presente es aquel que es como una conciencia o atención plena. Y se da como cuando de forma deliberada comenzamos a prestar atención en el momento presente sin juzgarlo. Lo contrario a esto es lo que se conoce como automatización. Y se da como cuando sé qué les ha pasado. Dicen, siento que estoy en piloto automático, siento que las decisiones que tomo, las tomo solo porque sí. Esto es guiado por nuestras experiencias pasadas. Un ejemplo de esto es como cuando comemos una fruta. Es una fruta nueva, pero estamos comparándola con frutas que hemos probado antes. Entonces tiene el color del melón y el sabor del durazno. Pero no estamos concentrándonos en estar de forma atenta y plena en la experiencia. Hay algo que, eso tiene que ver mucho con nuestras conductas. Hay una conducta que se llama conducta gobernada por contingencias. Donde el comportamiento es moldeado a través de una experiencia directa con una consecuencia. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño toca una vela y se quema. Él sabe que probablemente en el futuro si toca una vela se va a quemar, entonces va a evitar tocarla. La siguiente es una conducta gobernada por reglas. Donde no necesariamente se ve involucrada una experiencia, pero sí una regla. Entonces le dicen a una persona, espere aquí y yo ya lo atiendo. Sabe que si espera, pues lo van a atender. Así que sigue la regla. Teniendo en cuenta esto, podemos darnos cuenta como el lenguaje es sumamente importante para el aprendizaje. Porque a partir de este aprendemos a relacionar estímulos con experiencias pasadas y así consolidar lo que llamamos como personalidad. Como dije anteriormente, esto es guiado por nuestras experiencias. Entonces es por esto que los seres humanos actuamos conforme a lo que pensamos, a las cosas que nos pasaron, a las reglas establecidas cuando éramos niños y a la historia de aprendizaje. Según la conducta gobernada por reglas, o mejor conocida como RGB por sus siglas en inglés, existen tres clases funcionales de seguimiento. La primera es denominada appliance, donde una consecuencia de una acción está prevista por otra persona. Entonces, por ejemplo, se le dice a un niño, si tú no te cepillas los dientes, te voy a castigar. El niño sabe que su mamá va a estar enojada y eso le va a afectar a él porque lo van a castigar. La siguiente es denominada tracking, donde la consecuencia de la acción es algo natural de esta. Entonces, por ejemplo, si te cepillas los dientes, los vas a tener bonitos y limpios. El niño sabe que además de que su mamá va a estar feliz, esto le va a servir a él, así que se cepilla los dientes. La última es denominada argumenting, donde la consecuencia está puesta en un marco condicional. Entonces, tú estudias fútbol para tener un buen futuro, para ser una persona exitosa y viajar por todo el mundo. El problema de las reglas tipo appliance es que predisponen al niño a un comportamiento de aprobación social. Entonces, aquí es donde viene el hecho de que mi validez como persona no tiene sentido si yo no sé cómo agradar a los demás. Y el problema de esto, bueno, hay también que tener en cuenta que existen ambientes a los que el niño se ve enfrentado que moldean su conducta. Entonces, están los ambientes sumamente exigentes, donde el niño genera un bloqueo hacia todo lo relacionado con solución de conflictos, hacia adaptabilidad y relacionamiento con los demás. Mientras que ambientes flexibles, pero no totalmente permisivos, generan un efecto contrario. Pero, ¿por qué les hablo de adaptabilidad? ¿O qué tiene que ver esto con adaptabilidad? Adaptabilidad es hacia las situaciones a las que nos vemos enfrentados diariamente. Esto puede ser en nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestra familia, donde tenemos que aprender a actuar de forma asertiva. Esto genera un sentimiento de bienestar, porque ahora las personas son más capaces de reflexionar sobre sus actos sin emitir juicios de valor. Ahora yo ya puedo solucionar ese conflicto que tuve con mi mejor amigo en el presente. A lo que quiero llegar es a que ya no es como la típica frase, que estoy segura que lo hemos dicho muchos, incluida yo, es que todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. Nada más nos vimos en una experiencia que nos hizo pensar que todo iba a ser así. Y nuestros juicios de valor se dan por cosas que no tenemos el control. Entonces, comenzamos a comparar cosas. Comparamos nuestra pareja actual con la pasada, comenzamos a comparar nuestra vida actual con la pasada, y luego nos vamos hacia adivinaciones del futuro, hacia anticiparnos o nos quedamos en el pasado y decimos es que debí hacer, debí decir, debí, todo es debí en el pasado. Pero el problema con esto es que nuestros juicios de valor nos predisponen a las situaciones. Y además de predisponernos, hacen ponernos a pensar en, me van a despedir, en sé que voy a terminar con este trabajo, me van a echar, mi pareja me va a dejar. Y luego comenzamos a hacer cosas para que no pase eso. Entonces, comenzamos a anticiparnos por el miedo, incluso por mucha alegría, porque a veces hacemos cosas por mucha euforia. Y eso, primero, simplemente no está pasando. Y segundo, ese viaje en el tiempo que has tomado por el miedo no te va a garantizar que pase o no pase lo que temes. Porque no tienes un control sobre el momento presente. Y esto se da porque no estás seguro de lo que te pasa. No estás seguro, entonces comienzas a pensar en qué vas a hacer para que no pase. El apego, por su parte, surge de un filtro interpretativo que tiene nuestro cerebro. El apego me refiero a cualquier entorno, a las situaciones, a las personas, cosas, incluso estilos de vida. La mayoría, la mayor parte del apego surge porque nosotros estamos identificados con una situación, con una persona, con un estilo de vida. Nuestro cerebro comienza a darnos impulsos emocionales que nos hacen pensar que lo que estamos viviendo es algo que va a seguir así. Entonces, yo no quiero que mi vida así acabe, yo no quiero que mi relación con mi pareja acabe, no quiero que me despidan de ese trabajo. Pero eso no es constante, porque qué tal que simplemente te despidan, o qué tal que termine esa relación, o qué tal que esa amistad con tu mejor amiga termine. A mí eso me pasó. Recuerdo que tenía una mejor amiga, la que quise muchísimo, y ambas éramos muy unidas. Sabíamos que teníamos problemas, pero siempre tratábamos de estar la una para la otra. Llegó un punto en el que ella hizo algo que realmente me dolió mucho. Entonces, yo decidí tomar una decisión y dije, voy a priorizarme, no puedo seguir con esta amistad que simplemente no es sana. Recuerdo que venía a mí diciéndome, es que yo voy a cambiar, es que todo va a ser como antes. Yo sabía que no iba a ser así, y aunque lo fuera, pues simplemente no podía seguir ahí. Hoy, mi relación con ella es diferente. Claramente, ya no es como que simplemente la dejé de lado, o ahora seamos las mejores amigas por siempre, sino que me permito ser yo misma en cada contexto de mi realidad. Así que si ella viene a mí feliz, yo también la recibo feliz. Si está enojada, la recibo enojada. Porque simplemente este es mi momento y esta es mi realidad, y tengo que actuar conforme a eso. Es por esto que el presente es la clave fundamental para relacionarte con los demás, y para evitar el apego hacia todo. Porque ya no te estás fijando en lo que fue, en lo que viviste. Simplemente sabes que tú estás en el presente, y que las decisiones que tomes ahorita van a comenzar a modificar tu futuro. Pero no lo están modificando porque estás en el presente. Así que esto va a comenzar a cambiar tu vida, tu camino. A mí, en mi caso, modificó mi familia. Porque en las discusiones solíamos decir, es que yo soy una persona con problemas de ira, yo soy desorganizado, yo soy... Y no lo eres. No eres una persona bruta, no eres una persona insuficiente, no eres alguien poco valioso y tampoco eres inútil. Eres realmente una persona que a partir de este momento ha tomado la decisión más importante de su vida. Vivir en el presente. Aplausos